¿Qué es la confianza entre los políticos y la gente? Volver a generar esa confianza entre los políticos y la gente, haciéndolo de la mejor manera, que es la de recorrer, la de escuchar un poco más y la de trabajar para tener resultados. Yo siempre digo que es importante hablar menos y hacer más, porque lo que todos sentimos hoy es que los temas más importantes, el trabajo, ese desempleo que estamos sintiendo que cada vez es más difícil, para los jóvenes conseguir ese primer empleo, o para los mayores, donde ya arriba de 50 años es casi imposible trabajar. Es algo que tenemos que cambiar. Todos sentimos que tenemos que tener de vuelta una cultura de trabajo, que genere oportunidades, y por supuesto que lo podemos lograr. Nosotros cuando propusimos 100.000 puestos de trabajo en un periodo de gobierno, todo de que era un es imposible. Y claro, los que no han sabido hacerlo, seguramente piensen que es imposible, pero lo vamos a lograr, porque trabajar juntos y salir adelante es lo que siempre hicimos, y es lo que estamos haciendo así. Y miren que... Nosotros, yo lo que quiero transmitirles es que venimos trabajando con ese entusiasmo, y que no le vamos a aflojar. Y lo que no vamos a escuchar es a todo lo que dicen por ahí. Porque parece que los políticos lo único que tienen tiempo para hacer es criticar a los demás y pelearse entre ellos. Nosotros no. Nosotros vamos a trabajar en nuestra campaña, en sacar adelante las propuestas que mañana den resultados para todos. Y saben, saben que cuanto más nos critican, más crecemos. Y no solo en casa. Así que en eso, les pido seguir adelante con esta confianza, con esta manera de trabajar todos juntos, que viene dando tan buenos resultados. Y estamos hoy a 60 días de la primera instancia del 30 de junio, que es esta interna que tenemos para ser el candidato que representa nuestro partido nacional en la elección general. Y yo no tengo ninguna duda que si seguimos trabajando así, vamos a ganar esta elección interna. Trabajando juntos. Así que redoblemos esfuerzos, sigamos adelante, que esto viene bien, pero muy bien. Y todos trabajando juntos vamos a poder hacer un primer festejo el 30 de junio, que es el de la gente que se movilizó, la gente que habló, que se expresó, que nos dio esta victoria. Arriba a todos juntos, arriba al partido nacional, sigamos así y vamos hacia esta primera victoria. Yo quiero que hablo ahora Enrique, un cortito nomás, y vamos a, que hay mucho sol y mucho entusiasmo, lo importante es ir a trabajar. Arriba a todos y gracias por el resignimiento hoy. Gracias. Bueno, muy bienvenido a todos. Tenemos la propuesta de Juan, como él lo ha dicho personalmente. Vamos por los 100 puestos de trabajo y viva el partido Blanco. Sí, sí, sí. Amigas, amigos, esta es una hermosa zona del país. Y esta manifestación de ustedes es algo fantástico desde el punto de vista cívico y político. Y esta es una expresión ciudadana que está adelantando el triunfo del partido nacional, pero con Juan, con Juan. No tendrán éxitos las maniobras maliciosas que Juan ha, no es conocido, que recién empieza a conocer el país. Falso, conoce al dedillo el país, conoce el sector productivo, conoce la industria, conoce las necesidades de la gente. No hay mejor ciudadano, no hay mejor compatriota que Juan Sartori para ser el próximo presidente. Conoce las angustias de las familias. Tenemos que superar los problemas para que cada familia tenga lo necesario y cada mujer, cada hombre de este país tenga un empleo digno. Los incapaces. Los incapaces que no han sabido construir la felicidad. ¡Ah, qué disparate si en mil empleos! Juan Sartori los va a construir. Tengan la certeza. ¡Hasta el triunfo! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias!